En un hecho que es objeto de investigación por parte de las autoridades competentes, un ciudadano identificado como Darwin Danuil Carrascal Sánchez fue asesinado por acción de arma de fuego. El hecho de violencia ocurrió sobre el mediodía de hoy martes 19 de diciembre entre los barrios Cristo Rey y El Palomar. Primeras versiones dan cuenta que el joven transitaba por la calle y a su encuentro llegaron hombres fuertemente armados que le dispararon en repetidas oportunidades, causando su deceso de manera inmediata. La comunidad, al escuchar el sonido de los disparos y verificar la presencia del cuerpo sin vida, dio aviso a las autoridades. Minutos posteriores arribó a la escena del crimen personal de criminalística de la Sijín para realizar el levantamiento del cadáver y conducirlo posteriormente al Instituto de Medicina Legal. En el lugar, expertos en este tipo de situaciones recopilaron el material probatorio que lleve iniciar una investigación para determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos y de esta manera poder dar con la ubicación de los responsables. El seguimiento a cámaras de seguridad del sector será fundamental para identificar a las personas involucradas en este hecho de violencia. El seguimiento a la escena de seguridad del sector será fundamental para identificar las circunstancias de seguridad. El seguimiento a la escena de seguridad del sector será fundamental para identificar las circunstancias de seguridad. El seguimiento a la escena de seguridad del sector será fundamental para identificar las circunstancias de seguridad del sector será fundamental para identificar las circunstancias de seguridad.